Hoy damos lectura a tres cuentos de Máximo Gorky. 1. Pepe 2. Mediodía Y en tercer lugar, el monstruo. Máximo Gorky o Máxim Gorky, seudónimo utilizado por Alexei Maximovich Peshkov. Fue un escritor y político ruso, identificado activista del movimiento revolucionario ruso, fundador del movimiento literario del realismo socialista. Gorky también fue nombrado cinco veces para el premio Nobel de Literatura. Ahora damos comienzo a estos tres cuentos. Espero que te gusten. Pepe Un cuento de Máximo Gorky Pepe tiene unos diez años. Es flepe, delgadito y ligero como una lagartija. De sus estrechos hombros cuelgan unos andrajos abigarrados, por cuyos infinitos agujeros se ve la piel oscura del sol y de la suciedad. Parece una hierbecilla seca, arrastrada por el viento que viene del mar y juega con ella. Pepe salta por las piedras de la isla desde que sale sol hasta que se pone, y a todas horas resuena en alguna parte su vocecilla infatigable. Todo le interesa grandemente. Las flores que se derraman por la tierra buena como abundantes arroyuelos, las lagartijas entre las piedras liláceas, los pájaros en las cinceladas hojas de los olivos, o el encaje de malaquita de las vides, los peces en los sombríos jardines del fondo del mar y los forasteros en las angostas calles de la ciudad. El alemán gordo, con el rostro arañado por la espada, el inglés siempre semejante al actor acostumbrado a representar el papel de misántropo, el americano, que con tenacidad pero sin fortuna quiere parecerse al inglés y el inimitable francés ruidoso como un sonajero. Vaya una cara, dice Pepe a sus amigos mostrándoles con los ojos que todo lo ven a un alemán tan finchado que hasta tiene los pelos de punta. Vaya una cara, es tan grande como mi barriga. A Pepe no le gustan los alemanes. Vive, comparte las ideas, los estados de ánimo de la calle, de la plaza y de los oscuros tenduchos donde la gente suya bebe vino, juega las cartas y habla de política leyendo los periódicos. Para nosotros, dicen, pobres meridionales, son más agradables y afines los esclavos de los Balcanes que nuestros buenos aliados que nos pagan nuestra amistad con arenales en África. Cada vez con mayor frecuencia hablan de ello la sencilla gente del mar y Pepe todo lo oye y recuenta. Tedioso, con sus piernas parecidas a unas tijeras, camina un inglés. Pepe va delante de él entonando algún cántico funerario de iglesia o una triste coplilla. Mi amigo murió hace poco, mi mujer está apenada, yo no sé por qué la pobre anda tan desconsolada. Los amigos de Pepe van detrás de él, destornillándose de risa y se esconden como ratones entre los arbustos o tras las esquinas cuando el forastero posa en ello la tranquila mirada de sus ojos descoloridos. Acerca de Pepe se podrían contar multitud de interesantes historietas. Una vez, una sígnara le encargó que llevase a una amiga suya como regalo un canasto lleno de manzanas de su jardín. Te ganarás un sueldo, le dijo, y eso no te vendrá más. Con gran diligencia el chico tomó el canasto, se lo puso sobre la cabeza y se fue, pero no regresó en busca del sueldo hasta la noche. —No te has dado mucha prisa —comentó la mujer. —Sin embargo, estoy muy cansado, querida signora —comentó Pepe cuando dando un suspiro. —Pues eran más de una decena. —¿Era un canasto lleno hasta los bordes? —¿Solo una docena de manzanas? —De chiquillos, señora, pero ¿y las manzanas? —Empecemos por los chiquillos. —Miguel —ella comenzó a enfadarse, le agarró del hombro y se puso a zarandearle. —Contesta, ¿llevaste las manzanas? —Hasta la plaza, señora, óigame, y verá que bien me porté. Al principio ya no hacía ningún caso de sus burlas. —Dejaos, me decía, que te comparen con un burro. Lo aguantaré todo con respeto a la señora, a usted, señora. Pero cuando empezaron a meterse con mi madre pensé —Esto ya no lo tolero. No escaparéis de rositas. Dejé el canasto en tierra. Y si usted hubiera visto, querida señora, la puntería etino que mis tiros daban en aquellos bandoleros, se habría usted reído con ganas. —¿Me robaron mi fruta? —clamó la mujer. Pepe lanzó un triste suspiro y contestó. —¡Oh, no! Pero las manzanas que no daban en el blanco en los chiquillos se estrellaban contra la pared. Y las demás no las comimos, pues de haber vencido yo cuando hice las paces con mis enemigos. La mujer puso el grito en el cielo y estuvo largo rato descargando sobre la afeitada cabeza de Pepe todas las maldiciones que conocía. Él la escuchaba atento y sumiso, chasqueando de cuando en cuando la lengua. A veces exclamaba aprobatorio en voz baja —¡Oh, qué bien dicho! ¡Qué palabras! Y cuando cansada se alejó, Pepe en pos de ella. —De verdad, si usted hubiera visto lo bien que atinaba yo en las sucias cabezas de aquellos bribones con la rica fruta de su jardín, ¿no se pondría usted así? ¡Ay, si usted hubiera visto, me habría dado dos sueldos en lugar de uno! La ruda mujer no comprendió aquel modesto orgullo del vencedor y se limitó a amenazarle con puño de hierro. La hermana de Pepe, una moza mucho mayor que él, pero no más inteligente, entró a servir en la villa de un rico norteamericano para hacer la limpieza de las habitaciones. Inmediatamente se puso limpita, sonrosada y bien comida. Empezó a henchirse a ojos vista de saludable jugo como una pera en agosto. El hermano le preguntó una vez, ¿comes todos los días? —Dos veces, y hasta tres si quiero, respondió ella con orgullo. —No debías darle tanto trabajo a las muelas, le aconsejó Pepe y quedó pensativo. Luego volvió a preguntarle, ¿es muy rico tu amo? —¿Mi amo? —Yo creo que más que el rey. —Bueno, dejemos las tonterías aparte y ¿cuántos pantalones tiene? —Eso es difícil de calcular. —¿Diez? —Puede que más. —Oye, tú, tráeme unos de abrigo que no sean muy caros, dijo Pepe. —¿Para qué? —¿No has visto los que llevo? Era difícil verlo, pues de los calzones de Pepe no quedaban ya en sus piernas más que míseros restos. —Sí, así mismo, hermana, necesitas vestirte, pero él puede pensar que lo hemos robado. Pepe replicó, aleccionador. —No hay que creer que la gente es más tonta que nosotros, cuando, de mucho, se coge un poco. Eso no es un robo, sino un reparto justo. —No me vengas con músicas, contestó la hermana, disconforme. Pero Pepe no tardó en convencerla. Cuando trajo a la cocina unos pantalones buenos de color gris claro y resultaron ser más largos que todo el cuerpo de Pepe, éste adivinó al momento lo que había que hacer. —Dame un cuchillo, le pidió. Entre los dos, convirtieron al instante los pantalones del norteamericano en un traje muy cómodo para el chico. Era un saco un poco ancho pero confortable, sujeto a los hombros con unas cuerdas que se podían enrollar al cuello y los tobillos hacían perfectamente las veces de mangas. Habrían perfeccionado de ellos un traje mejor y más cómodo aún de no haberse lo impedido la esposa del dueño de los pantalones que se presentó en la cocina y empezó a pronunciar las palabras más oeces en todos los idiomas e igualmente mal como es costumbre entre los norteamericanos. Pepe, incapaz de detener aquel torrente de elocuencia, fruncía el ceño, se llevaba la mano al corazón, se agarraba desesperado la cabeza, suspiraba con aire de cansancio, pero ella no pudo apaciguarse hasta que llegó su marido. —¿Qué pasa? preguntó éste. Y entonces Pepe le dijo —Señor, me sorprende mucho el alboroto que ha armado su señora y hasta lo siento un poco por usted. Según lo que he conseguido entender, ella cree que hemos estropeado los pantalones, pero le aseguro que a mí me resulta la mar de cómodos. Por lo visto, se figura que no he cogido sus últimos pantalones y usted no puede comprarse otros. El norteamericano, después de oírle tranquilamente, manifestó. —Pues yo creo que hay que llamar a la policía. —¿Sí? —se asombró mucho Pepe. —¿Sí? —¿Para qué? —¿Para que te lleven a la cárcel? Aquello impresionó mucho a Pepe, que estuvo a punto de echarse a llorar, pero se contuvo y dijo, muy digno. —Si ese es su gusto, señor, si a usted le agrada mandar a la gente a la cárcel en ese caso, desde luego. Pero si yo tuviera muchos pantalones y usted ninguno, no lo haría. Le daría dos y quizás incluso tres, aunque tres pantalones no es posible ponérselos a la vez, sobre todo en un día de calor. El norteamericano soltó la carcajada, pues a veces los ricos sienten alegría. Luego obsequió a Pepe con chocolate y le dio un franco. El chico mordió la moneda y expresó su agradecimiento. —Gracias, señor. Parece que es de verdad. Pepe ofrece un singular encanto cuando está parado en algún lugar, sobre las rocas, mirando pensativo a sus grietas, como si leyeran ellas la oscura historia de la piedra. En tales instantes sus ojos vivos se dilatan, velados por una bella neblina, tiene las delicadas manos a la espalda y su cabeza levemente inclinada se balancea un poco, como la corola de una flor. Canturrea algo, impreciso, pues siempre está cantando. También es grato contemplarle cuando mira las flores a las grisinas que se derraman por el muro en lilacios arroyuelos. Ante ellas el muchacho se pone tenso como la cuerda de una guitarra, igual que si escuchara el suave vibrar de los pétalos de seda estremecidos por el alito del mar. Mira y canta De lejos como sones de una enorme tambor llegan los sordos suspiros del mar. Revolotean las mariposas entre las flores. Pepe alza la cabeza y sigue su vuelo entornando los ojos deslumbrados por el sol, mientras a sus labios aflora esa sonrisa un poco envidiosa y triste pero buena del que se siente dueño de la tierra. ¡Chas! exclama dando una palmada para asustar a una lagartija de esmeralda. Y cuando el mar está sereno como un espejo y no hay en las rocas el alto encaje de la marejada, Pepe, sentado en algún peñasco, observa con sus ojos penetrantes el agua transparente allí entre las algas rojizas se deslizan suaves los peces, aparecen fugaces los langostinos, se arrastra de costado un cangrejo y en el silencio el agua azul va fluyendo lenta la voz soñadora y cantarina del pequeño. ¡Oh, mar! ¡Oh, mar! Las personas mayores dicen del chicuelo será un anarquista sin embargo los más bondadosos las gentes que acostumbran a observarse unas a otras con mayor detenimiento hablan de otra manera. Pepe será nuestro poeta. Pascual el carpintero viejo de argentada cabeza y rostro semejante a una efigie de antigua moneda romana el sabio Pascual respetado de todos da igualmente su parecer. Nuestros hijos serán mejores que nosotros y también vivirán mejor y muchos le creen. Fin Mediodía por Máximo Gorky En el cielo azul del mediodía se derrite el sol vertiendo sobre el agua y la tierra sus cálidos rayos de diversos colores. Dormita el mar exhalando un vaho o palino el agua azulenca refulge como el acero el fuerte olor de la sal del mar se expande espeso hasta la costa. Rumorean sonoras las olas chapoteando perezosas en un ingente montón de piedras grises corren saltando por encima de las afiladas aristas susurran los guijarros las crestas de las olas transparentes como el cristal no son altas y no tienen espuma la montaña está envuelta en el sendal liláceo del bochorno las hojas grises de los olivos parecen de plata vieja la luz del sol en la meseta de los jardines que engalanan la montaña sobre el terciopelo oscuro del verdor reluce el oro de los limones y las naranjas y sonríen brillantes las rojas flores de los granados flores y más flores por doquier el sol ama a esta tierra en las piedras hay dos pescadores uno viejo con sombrero de paja carrilleno de ojos hundidos en la grasa vejilla labios y mentón cubierto de abundante pelambre canosa nariz coloreada y manos bronceadas por el sol tendida sobre el mar la larga y flexible caña de pescar está sentado en una piedra colgante las velludas piernas sobre el agua verde las olas al saltar le bañan los pies y de sus oscuros dedos caen unos goterones claros a espaldas del viejo acodado en la piedra está un mozo moreno de ojos negros esbelto bien proporcionado con una barretina encarnada en la cabeza una camisa blanca que le ciñe el ambombado pecho y unos pantalones azules arremangados hasta las rodillas con la mano derecha se atusa el bigote y mira pensativo a la lejanía al mar donde se mecen las rayas negras de los barquitos pesqueros y mucho más allá tras ellos apenas se columbra una vela blanca que se deslía inmóvil como una nube en el bochornoso calor ¿era rica la señora? pregunta el viejo con aguardentosa voz dando inútilmente un tironazo de la caña el mozo le responde en voz baja me parece que sí llevaba un broche con una piedra grande azul unos pendientes muchas sortijas y un reloj creo que es americana ¿y guapa? oh sí muy delgada es verdad pero con unos ojos como dos flores y ¿sabes? una boca pequeña un poco entreabierta boca de mujer honrada de las que sólo quieren una vez en la vida eso mismo me parece a mí el viejo tira de la caña mira quiñando un ojo al anzuelo vacío y rezonga con sarcástica sonrisa los peces no son más tontos que nosotros no lo son ¿a quién se le ocurre pescar al mediodía? pregunta el mozo poniéndose en cuclillas a mí responde el viejo hincando un nuevo cebo en el ganchillo y luego de echar el anzuelo al mar lejos y quiere ¿dices que estuviste paseando en la barca hasta el amanecer? ya había salido el sol cuando saltamos a la orilla contesta de buena gana el mozo después de un hondo suspiro ¿te dio veinte liras? veinte ¿podía haberte dado más? ella podía haberme dado mucho ¿y de qué hablasteis? el mozo inclina la cabeza tristemente con pena ella no sabe más que una decena de palabras y callamos el verdadero amor sentencia al viejo volviéndose y mostrando los blancondientes en una sonrisa golpea el corazón como un rayo y como un rayo es mudo el verdadero amor ¿no lo sabías? el mozo coge una piedra grande con intención de tirarla al bar toma impulso con el brazo pero la arroja hacia atrás por encima de su hombro y dice a veces no comprende uno en absoluto para qué necesita la gente idiomas distintos dicen que llegará un día en que no ocurra eso observa al viejo luego de quedar pensativo unos instantes sobre el manto azul del mar en la lechosa neblina de la lejanía se desliza sin ruido como la sombra de una nube un barco blanco va a Sicilia afirma el viejo moviendo la cabeza saca no se sabe de dónde un cigarro negro largo y rugoso lo parte y dándole la mitad al mozo por encima del hombro vuelve a preguntar ¿en qué pensabas cuando ibas con ella? el hombre piensa siempre en la dicha por eso es tonto siempre intercala con calma el viejo encienden los medios cigarros unas columnillas de humo azul se extienden sobre las piedras en el aire en calma impregnado del aroma de la tierra fecunda y del agua cariñosa yo le cantaba una canción y ella sonreía ¿y qué más? pero tú sabes que yo canto mal lo sé luego dejé caer los remos y la miré ¿ah, sí? la miré diciéndome yo soy joven y fuerte y tú te aburres quiéreme y dame una vida buena ¿se aburría ella? ¿quién va a un país extranjero cuando no es pobre y se divierte? bravo te prometo en el santo nombre de la Virgen María pensaba yo que seré bueno contigo y todo el mundo estará bien a nuestro alrededor ¡Eco! exclama el viejo echando hacia atrás la cabeza grande y riendo con bronca carcajada te seré siempre fiel mmm o pensaba viviremos juntos una temporadita te amaré cuanto quieras y luego me darás dinero para que me compre una barca los aparejos y una pequeña parcela entonces volveré a mi tierra y guardaré siempre un grato recuerdo de ti no está mal pensado después a eso del amanecer pensaba ya que no necesitaba nada ni dinero que solo me hacía falta ella aunque no fuera más que por aquella noche eso es más sencillo por una sola noche ¡Eco! repite el viejo a mí me parece tío Pietro que las pequeñas dichas son siempre más honradas el viejo calla prieto los abultados labios y mira con fijeza al agua verde mientras el mozo entona tristemente una canción tranquila ¡Oh solemi! ¡Cierto! ¡Cierto! dice de pronto el viejo meneando la cabeza las dichas pequeñas son más honradas pero las grandes son mejores los pobres son más guapos pero los ricos son más fuertes y así pasa con todo con todo susurran chapoteantes las olas las columnillas de humo azul flotan vibrando las cabezas de los dos hombres el mozo se ha levantado y canta tranquilo sosteniendo el cigarro en una comisura de los labios apoyado en el hombro en el costado gris de la piedra cruzadas las manos sobre el pecho mira a la lejanía al mar con ojos soñadores grandes en tanto el viejo agacha la cabeza permanece inmóvil dormitando al parecer las liláceas sombras en las montañas se van haciendo más densas y acariciantes oh sole mío canta el mozo nació el sol aún más bello aún más bello que tú oh sol oh sol ilumina mi pecho rumorean alegres las verdes olas fin el monstruo un cuento de máximo corqui bochornoso calor silencio la vida ha quedado inmóvil cuajada en la luminosa calma del día el cielo mira acariciador a la tierra como un claro ojo azul en el que el sol es su ígnea pupila el mar liso parece forjado de metal azul las barcas de los pescadores de diversas tonalidades permanecen quietas igual que si estuvieran soldadas en el semicírculo del golfo tan claro como el cielo vuela una gaviota agitando perezosas las alas y el agua refleja otro pájaro más blanco y bello que el que está en el aire se desvanece en las lejanías allá en la bruma flota dulcemente o se funde derretida por el sol una isla lilácea roca solitaria en medio del mar como una gema de acariciadores destellos en el anillo del golfo de Nápoles la quebrada y pedregosa costa desciende hacia el mar roda ella sortijada y fastuosa con las oscuras hojas de las vides de los naranjos de los limoneros y las higueras con la plata sin brillo del follaje de los olivos a través del torrente de verdor que cae al mar por la escarpada orilla sonrientes afables las flores doradas rojas blancas mientras los frutos amarillos y anaranjados se asemejan a las estrellas en una de esas calurosas noches sin luna en que el cielo está oscuro y el aire saturado de humedad calma en el cielo en el mar y en el alma se sienten deseos de oír la silenciosa plegaria que todo lo vivo canta el dios sol entre los huertos serpentea un sendero y por él bajando despacio de piedra en piedra va hacia el mar una mujer alta enlutada su negro vestido destellido por el sol tiene unos manchones pardos y sus remiendos se divisan incluso de lejos lleva la cabeza descubierta y brillan sus argentados cabellos blancos que formando pequeños anillos le caen sobre la despejada frente las sienes y la obscura tez de las mejillas tales cabellos debe ser imposible alisarlos su rostro severo de pronunciadas facciones es de los que con una sola vez que se vean no se olvidan jamás hay algo profundamente antiguo en esta cara enjuta y si se tropieza con la obscura mirada de sus ojos tenaces no se puede por menos de recordar los desiertos de oriente a Débora y a Juditz inclinada la cabeza hace ganchillo algo de color escarlata refulge el acero de la aguja lleva metido entre la ropa el ovillo de lana pero parece que el hilo rojo brota del pecho de la mujer el sendero es empinado y tortuoso se oye el susurro de las piedras al caer más la de los blancos cabellos desciende con paso tan seguro que parece que sus pies van en el camino y aquí lo que cuentan de esta mujer es viuda su marido un pescador fue a pescar poco después de la boda dejándola embarazada y no volvió más cuando nació el niño ella empezó a ocultarlo de la gente no salía con él a la calle a tomar el sol iban a gloriarse del hijo como hacen todas las madres lo tenía escondido en un oscuro rincón de su casucha envuelto en trapos y durante largo tiempo ninguno de los vecinos vio como estaba constituido el recién nacido veían solamente su cabeza grande y unos hojazos inmóviles en el rostro amarillento observaron también que ella mujer débil y fuerte que antes luchaba incansable y alegre con la miseria y sabía infundir ánimo a los demás se había vuelto ahora taciturna estaba obsesionada con algún pensamiento fijo tenía de continuo fruncido el sello y miraba todo a través de la neblina de su pena con unos ojos extraños que parecían preguntar algo no hizo falta mucho tiempo para que todos supieran las causas de la aflicción de la madre el niño había nacido monstruoso por eso lo ocultaba aquello era el motivo de su doloroso abatimiento entonces los vecinos le dijeron que ellos comprendían desde luego la gran vergüenza que era para una mujer ser madre de un monstruo nadie a excepción de la madonna sabía si ella merecía o no aquel castigo pero el niño no era culpable de nada y hacía mal en privarle del sol ella obedeció el consejo de la gente y les mostró el hijo tenía unas piernas y unos brazos cortos como aletas de pescado la cabeza hinchada igual que un gran globo apenas se sostenía sobre el cuello delgado y flácido y en la cara toda llena de arrugas que parecía de un viejo había un par de ojos turbios y una boca dilatada en una sonrisa muerta las mujeres lloraban al verlo los hombres torciendo el gesto con repugnancia se alejaban sombríos la madre del monstruo sentada sobre la tierra unas veces ocultaba el rostro y otras alzaba la cabeza al tiempo que miraba a todos en muda interrogante como queriendo preguntar algo que nadie comprendía los vecinos hicieron un cajón semejante a un ataúd para la deforme criatura lo llenaron de borra de lana y trapos metieron al monstruo en aquel nido blando y cálido y pusieron el cajón a la sombra en el patio con la secreta esperanza de que el sol que hace milagros cada día realizara un prodigio más pero el tiempo pasaba y el niño continuaba igual la cabeza enorme el cuerpo largo con cuatro impotentes apéndices únicamente la sonrisa iba tomando una expresión cada vez más definida de avaricia y saciable mientras la boca se llenaba de dos filas de dientes afilados y corvos las cortas garras aprendieron a atrapar los pedazos de paña y llevárselos al ardiente bocaza sin equivocarse casi nunca era mudo pero cuando alguien comía cerca del monstruo y éste percibía el olor de la comida lanzaba unos mugidos sordos con las fauces abiertas balanceando la cabezota mientras las turbias córneas de sus ojos se cubrían de una redecilla de vetas sanguinolentas comía mucho y cuanto más tiempo pasaba aumentaba su gula y su mugir se iba haciendo más constante la madre trabajaba sin descanso pero su salario era mísero con frecuencia y a veces no ganaba absolutamente nada no profería una sola queja y aceptaba de mala gana siempre callada la ayuda de los vecinos pero éstos cuando ella no estaba en casa irritados por el continuo mugir corrían al patio y metían en aquella boca insaciable cortezas de pan hortalizas frutas cuanto era comestible pronto se te comerá todo le decían porque no lo metes en el hospicio porque no lo metes en un hospital ella contestaba sombría yo lo he parido y yo debo alimentarlo era guapa y más de un hombre la había requerido de amores sin que ninguno tuviese éxito al que más le gustaba ella le dijo no puedo ser tu mujer temo parir otro monstruo y eso sería una vergüenza para ti no vete él intentó convencerla le recordó a la madonna que es justa con todas las mujeres y las considera sus hermanas pero la madre del engendro le repuso ah no sé que puedo ser culpable pero se me castiga con crueldad el pretendiente el pretendiente suplicó lloró se enfureció pero la mujer no cedió me da miedo decía he perdido la fe mi destino el hombre se marchó muy lejos y no regresó nunca durante muchos años la pobre madre estuvo llenando aquella boca sin fondo que engullía sin cesar el monstruo comía todo el fruto del trabajo materno la sangre la vida de la desgraciada mujer la cabeza cada vez más desarrollada era horrible semejaba un globo a punto de desprenderse del atrofiado cuello para elevarse por el aire tras haber topado contra las esquinas de las casas todos los que pasaban por la calle y miraban hacia el patio se detenían estupefactos estremecidos sin atinar a comprender que era aquello la caja estaba dosada un muro por el que se enredaba una parra y de su interior surgía la cabeza del monstruo el amarillento rostro estaba surcado de arrugas los pómulos eran salientes los ojos mates desencajados casi salían de las órbitas aquella horrenda imagen se quedaba fija a largo tiempo en la memoria la gran nariz achatada vibraba y se estremecía los labios al moverse dejaban al descubierto unos dientes carniceros y a cada lado del globo surgían dos desmesuradas orejas que parecían tener vida propia e independiente aquel horripilante mascarón estaba rematado por un manojo de pelos negros y rizados como los de un africano casi siempre se le veía con un pedazo de cualquier cosa comestible en la mano diminuta y breve como la patita de una lagartija entonces inclinaba la cabeza y mascaba con gran ruido sorbiéndose los bocos y los ojos se le movían hasta fundirse en una mancha turbia y sin fondo sobre la pálida faz cuyas contracciones semejaban las de la agonía cuando tenía hambre alargaba el cuello y abría a la boca enrojecido de lo que salía una delgada lengua de víbora para mugir con acento imperativo la gente se marchaba santiguándose y musitando una oración aquello le recordaba todos los dolores y desgracias que les había deparado la vida un guerrero hombre viejo y de carácter melancólico repetía a menudo cuando veo esa bocaza que se lo traga todo se me ocurre que mi fuerza ha sido también devorada por algo no sé no sé qué pero que se le parece mucho y pienso que todos nosotros vivimos y morimos para mantener parásitos aquella cara enmudecida suscitaba en todas las conciencias ideas tristes y sentimientos de espanto la madre escuchaba los comentarios de sus vecinos sin despegar los labios sus cabellos se encanecieron prematuramente y las arrugas se fueron extendiendo por su rostro hacía ya tiempo que había perdido el hábito de reír no ignoraban los vecinos que la infeliz se pasaba las noches enteras a la puerta de su casa mirando al cielo como si esperase que de allí pudiera llegar el socorro y se decían unos a otros encogiéndose de hombros que debe estar pensando terminaron por aconsejarle llévalo a la plaza a la iglesia por allí pasan los extranjeros y le echarán limosna sería horrible que lo vieran los extranjeros contestó la madre horrorizada ¿qué pensarían de nosotros? la desgracia existe en todos los países le contestaron cosa que nadie ignora la madre negó con un movimiento de cabeza cierto día ocurrió que unos extranjeros visitaban el pueblo y lo usmeaban todo entraron en el patio y se fijaron en el monstruo que estaba metido en su caja la madre fue testigo de sus gestos de asco y repugnancia en los rostros satisfechos de aquella gente ociosa oía que hablaban de su hijo torciendo la boca y entonando los ojos singularmente hirieron su corazón unas palabras pronunciadas con desprecio hostilidad y manifiesto aire de triunfo guardó en su memoria aquellos sonidos repitió mentalmente muchas veces las palabras extrañas en que su corazón de italiana y de madre percibía un sentido ofensivo aquel mismo día fue a ver a un conocido suyo viajante de comercio y le preguntó qué significaban aquellas palabras depende de quién las diga repuso el viajante frunciendo el ceño significan Italia degenera antes que todas las demás razas latinas ¿dónde has oído esta mentira? ella se fue sin responder al día siguiente su hijo se dio un atracón y murió entre convulsiones ella estaba sentada en el patio junto al cajón posada la mano en la cabeza sin vida del hijo esperando serenamente algo mirando interrogante a los ojos de cuando se acercaban a ella para ver al muerto todos guardaban silencio nadie le preguntaba nada aunque quizá muchos quisieran felicitarla pues se había librado de su esclavitud decirle unas palabras de consuelo pues había perdido a su hijo pero todos callaban a veces la gente comprende que hay cosas de las que no es posible hablar hasta el fin después de aquello la mujer continuó largo tiempo mirando a la cara a la gente como preguntándole algo luego se tornó tan corriente y sencilla como todos fin la gente bien